Amiguito, mira, tienes que hacer lo mejor que yo, si tú lo haces lo mejor que yo, te llevas el premio. Dice así, yo soy más ingenio. Yo soy más ingenio. Espera, aquí tienes que hacer yo primero. Uno y a cero. Matado o voladora. Matado o voladora. Uno por uno. Venga acá, vamos a meter uno. Venga acá. Sí, no va a hacer ya de... Él va a hacerlo solito. Sí, yo soy más ingenio. Yo soy más ingenio. Más fuerte. Yo soy más ingenio. Más ingenio. La dos, ¿ah? Ahí, yo soy más ingenio. Yo soy más ingenio. Puño de cero. Puño de cero. Matado o voladora. La que me llamó esta. Muy manchona, ¿eh? Yo soy más ingenio. Yo soy más ingenio. Más fuerte. Yo soy más ingenio. ¡Viva! A mí me gusta que sea más ingenio. Puño de cero. Puño de cero. Puño de cero. Pasada voladora. Pasada voladora. Pasada y media vuelta. Mueve el topo, y yo. Ahora se están en cuadra dañada nomás. Ven acá, se periche. Yo soy más ingenio. Yo soy más ingenio. Más fuerte. Yo soy más ingenio. Yo soy más ingenio. Así lo saben. Puño de cero. Puño de cero. Pantame voladora. Pantame voladora. Pantame. Pantame ella vuelta. Mueve el topo, y yo. Mueve el topo, y yo. Mueve el topo, y yo. Mueve el topo, y fuerte. Yo soy más ingenio. Yo soy más ingenio. Yo soy más ingenio. Yo soy más ingenio. Pantame voladora. Pantame ella vuelta. Este le va a ganar acto a alguien. Hola. Diga. Yo soy más ingenio. Hace la manita. Tía loca. ¡Ah! Eso. Yo soy más ingenio. Eso. Tiene quien eres. Tú lo vas a hacer por él, ¿ya? A tres. Te quedas ahí y lo vas a hacer por él. Tú lo vas a hacer. Diga. You see más si quieres. Sí, bien, sí, bien. Eso. Pantame voladora. Pantame voladora. Casi lo voy a hacer. Mueve el topo, y yo. Mueve el topo, y yo. Qué bien. Vamos a ver. Mueve el topo. ¡Aplausos para él! ¡Bravo! ¡Para él! Sí, para él. ¡Por él! ¡Uuuuuh! Sí, para él. ¡Aplausos para él! ¡Segó, Siquiera! ¡Brava! ¡Segó, Siquiera! ¡No hice bien! ¡Segó, Siquiera! ¡Segó, Siquiera! ¡Brava! ¡Segó! 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 ¡Segó, Siquiera! ¡Segó, Siquiera! ¡Se va, Siquiera! ¡Se va! ¡Se va! ¡Bravo! ¡Segó, Siquiera! ¡Se va! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! Claro que sí, ¿ya viste? Ahora sí, te llevas el premio. Vamos a ver si hay premio. ¿Hay premio? Ahí vienen los premios. Claro que sí, me la querían nomás. A ver, chicos. Todo está bonito. ¿Cuál tú quieres? ¿Tú quieres este? Toma. Este es un rompecabeza. El Ben 10. ¡Mentira, mentira! ¡Aplausos para los caballeros! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! Bueno, ahora se levantan todos los chicos que todos vamos a hablar. ¡Mentira, todito! ¡Mentira, todito! ¡Mentira para él! Gracias.